¿Qué es el ritmo al que se ha estado moviendo? ¿Qué es el ritmo al que se ha estado moviendo? ¿Qué necesito? ¿Cómo me siento? ¿Por dónde es el camino conmigo? El ritmo es más bien ver el enfoque desde donde se toma. No creo que se trate de ser grandioso ni de invertir grandes cantidades para generar una buena experiencia. Se trata de ser creativos, se trata de ser originales. Y se trata de saber convertir los valores de la marca a los que se quiere defender o a las experiencias que el usuario puede vivir a través de los productos o los servicios que cada una de las marcas ofrece. Hoy por hoy lo que puede hacer más atractivo a esto o más llamativo hacia el consumidor es justo esa originalidad que puede hacer más empático con la marca. Entonces hay ejemplos en donde no necesariamente se requiere hacer una gran inversión, lo cual eso le beneficia mucho a las marcas. Y el tema de la comunicación a través de redes sociales u otro tipo de medios, otro tipo de apertura de las personas en donde están esperando, en donde realmente sean sorprendidos, creo que hace y genera que las marcas tengan una flexibilidad respecto a las inversiones que pueden hacer. Creo que debe tener una visión sólida y clara respecto a todos los cambios que están sucediendo a nivel global, también que por supuesto se viven en México. Tener apertura por la absorción de tendencias, por ejemplo la economía de la atención. Las personas cada vez tienen un momento que se les dedica de manera íntima a todas las cosas que lo rodean. La disponibilidad de asumir riesgos. Esto también estoy hablando a nivel de inversión, todo lo que está pasando con las startups. Y creo que tienen que tener una visión y una responsabilidad por la educación, por un verdadero cambio de cómo se pueden aproximar las marcas hacia los usuarios. Y que realmente lo que les ofrezcan sean cosas que les sirvan. No simplemente este sentir de me estoy acercando a ti porque necesito hacer una transacción comercial contigo. Sino porque realmente te entiendo. Creo que adicional de las grandes corporativas y de las grandes marcas en México hay un movimiento muy fuerte en términos de deporte, en términos de artes, de todos los artes, arte culinario, arte en general, en temas de tecnologías de la información, en términos de servicio, por ejemplo la prontitud que te puede generar de repente un Uber, o estos servicios que te generan una prontitud al poder obtener tú esos servicios o productos. Hola, soy Ana Camarena, directora de negocios en Primer Nivel Group. Los invito el próximo 28 o 29 de junio en el Hotel Marriott Reforma.